Este en particular es un contrato de obra pública referente a cuartos dormitorios en zonas de Coatzacoalcos, Minapitlán. Son varias comunidades, son varios cuartos. Lo primero que hicimos fue ir a recorrer los territorios, ir a verificar que esto estaba mal terminado y fue uno de los hallazgos que encontramos. Hubo obras que estaban a la mitad, unas mal hechas, algunas otras abandonadas, de manera que eso fue una irregularidad. Es el contrato número C de Sol DGMCB LPOP006 del año 2018. Este contrato fue por 32.427.527 pesos.